La ola de la pandemia del COVID-19 se encuentra en pleno auge en Estados Unidos. El número promedio de nuevos casos diarios de coronavirus se ha cuadruplicado en las últimas dos semanas y el número de pacientes hospitalizados está aumentando en muchos estados. La variante Delta es responsable de casi todos los nuevos casos que aumentan rápidamente. El martes por primera vez desde febrero, el país registró más de 100.000 casos confirmados. Y ahora la pandemia tendría un nuevo epicentro, Florida, que acumula la quinta parte de todas las nuevas infecciones. Solo el viernes se registraron allí 21.683 nuevos casos, la cifra más alta en un solo día en el estado desde que comenzó la pandemia, según datos de los CDC. El gobernador, Ron DeSantis, se ha resistido a los mandatos obligatorios de mascarillas y a los requisitos de vacunas. También limita la capacidad de los condados para imponer restricciones que detengan la propagación del virus. Pero a pesar del panorama en el país, el doctor Anthony Fauci dijo este domingo en el programa This Week de la cadena ABC que no cree que habrá más órdenes de confinamiento obligatorio, pero advirtió que la situación en torno al virus empeorará si tanta gente sigue negándose a vacunarse. Los no vacunados, dijo Fauci, están afectando a todos los demás al hacerlos más vulnerables y permitir la propagación. Mientras el director de los Institutos Nacionales de Salud aseguró en el programa State of the Union de CNN que en las últimas dos semanas las vacunaciones han aumentado en un 56%, una buena noticia, pero... Francis Collins instó a los vacunados a usar mascarillas en espacios cerrados, especialmente en comunidades con alta propagación de COVID-19, para reducir así el riesgo de contagio. Gracias.